¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una excelente actividad puesto que es con el objetivo de ayudar a la casa de las ancianitas que han sido abandonadas, solo para hacer una invitación también a todos que colaboren, ya que todo lo que sembramos, eso cosechamos. ¿Qué piensas de la actividad que organizó la municipalidad? Pues es una idea muy buena porque a la gente de Xélepe le gusta todo esto y les queda bien, así como a nosotros, también a las empresas que vinieron a vender, pues sí se vende a la gente de Xélepe, pues es muy... De verdad, pues el mejor sabor toca a toda la comida. ¿En qué cree usted que beneficiaría esta actividad a las familias quetzaltecas? Ah, se beneficia bastante por las actividades que hace la MUNE, pero es verdad que... Pues sale la familia a pasear, a ver todo lo que hace la municipalidad de Xélepe. ¿Y cómo cree usted que podríamos mejorar esta actividad? Pues uniendo... Mi idea es estar exponiendo más en... Como diría yo, más como anuncios, no sé, a las emisoras o... Carteles, verdad, para que la gente se interese más y viaja. Muchas gracias. ¿Qué piensa usted sobre la ciudad de Quetzaltenango? Bueno, es una ciudad muy linda y... Y me gusta porque es una ciudad grande y a la vez no tan grande, ¿eh? Es como... Tiene todo lo que una ciudad como la ciudad de Guatemala tiene, pero un tamaño un poco más... Más pequeño. Uno puede caminar, uno puede... Bueno, es... Es vivible, ¿puede decir? Liveable, digamos en inglés. ¿Y qué le parece el... ¿Qué le parece el frío? El frío es... Ya, este me sorpresó un poco porque... Por las noches hace mucho frío, ¿ja? Pero ahora, mediodía hace calor y entonces tiene los dos... Los dos extremos. Ah, ok. ¿Y le gustaría esta ciudad para residir, quedarse a vivir, no sé? Sí, me gusta mucho. Ah... Solo estoy de visita, pero voy a regresar. Ah, ok. Muchas gracias. De nada. ¿En qué cree usted que beneficiaría esta actividad a las familias quetzaltecas? ¿Qué dijo? ¿En qué cree usted que beneficiaría esta actividad a las familias quetzaltecas? No sé, señor. Eh... Pues... Pienso de que es, este... Una muy buena actividad, ya que, pues... La carrera creo que era la familiar, entonces, este... Es un motivo para unir a la familia que entre semana, el trajín, los separa, el trabajo, los estudios. Entonces, pienso que actividades como esta sirven bastante a la sociedad para que la familia esté unida, ¿verdad? Ya que en estos tiempos ya no mucho se da esa situación. Después de haber escuchado las opiniones personales de las personas, les agradecemos por habernos acompañado en este reportaje. Creo que no pones atención en la clase de lenguaje. Creo que ya mataste todas las neuronas de licenciado. Ok, entonces me voy. Bueno, les agradecemos. Esperamos que les salga...